Una, una nana Una, una nana Tengo el mundo entre mis manos Y a ver ahora qué hago yo Porque vivo improvisando Con más horas que un reloj No falta nada Sé que tengo el control Enamorada de la pasión Y que nadie me diga que ya los tengo que hacer yo Que es el tren desde un avión Corre y vuela como un animal Quiere el aire para respirar Para respirar Pura levanta afuera Si algo va mal Cantando se van los problemas Ven a bailar Pura levanta afuera Si algo va mal Cantando se van los problemas Ven a bailar Una, una nana Sabes que alguien te ha fallado Y que estás de mal humor Que tu mundo está averiado Que no encuentras solución No pasa nada Recupera el control Abre tus alas No digas Y que nadie me diga que diablos tengo que hacer yo Que es el tren desde un avión Corre y vuela como un animal Corre y vuela como un animal Quiere el aire para respirar Para respirar Pura levanta afuera Pura levanta afuera Si algo va mal Cantando se van los problemas Ven a bailar Pura levanta afuera Si algo va mal Cantando se van los problemas Ven a bailar Y que nadie me diga que diablos tengo que hacer yo Que es el tren Que es el tren desde un avión Corre y vuela como un animal Quiere el aire para respirar Para respirar Pura levanta afuera Si algo va mal Cantando se van los problemas Ven a bailar Pura levanta afuera Si algo va mal Cantando se van los problemas Ven a bailar Ven a bailar ¡Una, una, 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 la, la!